ciencias no sociales era el evolucionismo, entonces lo que se consideraba era que los grupos indígenas no eran iguales culturalmente a los grupos no indígenas por un asunto de desarrollo. Entonces decían, si nosotros desarrollamos sus condiciones, o sea, era bien intencional a la onda, pero bueno, de buenas intenciones está el camino al infierno. Si nosotros les damos acceso, les damos desarrollo, se nos vuelven una cosa como mestiza, pero no, porque la cultura no funciona así, afortunadamente. Nunca lograron homogeneizar al país porque no se puede, porque culturalmente no es posible hacer eso. Porque aquí hay un concepto que a mí sí me gusta compartirlo y creo que es necesario que lo conozca la gente, aunque es muy propio de la topología, para entender que esa idea de vamos a homogeneizarlos culturalmente es una absoluta tontería. La identidad se construye a partir de la alteridad. ¿Entendemos eso? La alteridad es el diferente. Es decir, mi identidad se construye a partir de lo que no soy, no de lo que soy. Nosotros nos definimos a partir de lo que no soy. Es decir, yo digo soy mujer porque no soy hombre. Soy joven porque no soy vieja. Y así. Ahora, no hay posibilidad de construir identidad si no hay alteridad. Necesitamos otros. Necesitamos gente que sea referente para diferenciarnos. Esa es la razón por la que, por ejemplo, si nosotros vamos a Tijuana, los de Tijuana no se sienten igual que los de San Diego, sin embargo no se sienten igual que los de la Ciudad de México. Porque la identidad además es plural y porque la identidad además se mueve. Ejemplos. Si yo le voy a los Pumas y mi pareja le va a la chivas. Cuando hay partidos somos diferentes. Ya no digamos si le va a la América, no, bueno, eso ya es la otredad absoluta. Pero hay mundial y somos uno mismo. Ya queremos hasta el de la América que juega ahí con la selección. Eso es lo que pasa con la identidad. Se está moviendo constantemente. Nosotros vamos marcando nuestra identidad conforme las otredades se presentan. Cuando se hablaba de la globalización, ¿se acuerdan? Que había como este rollo de, ay qué terror, la globalización nos va a ser iguales a todos. No es cierto. Lo que es terrible de la globalización es la económica y de producción. Eso sí existe, por supuesto. Pero la cultural, al contrario, lo que hizo fue exacerbar los movimientos de diferenciación y de identitarios. Claro, porque no, espérate, no somos iguales. Y es cierto, por eso yo digo que el valor no es no somos iguales. No, no somos iguales. El problema es que se haya creído que es un problema no ser iguales. El problema es que se crea que no debemos de ser iguales. Y que nos cueste tanto trabajo admitir que no somos iguales y que no pasa nada. ¿Cómo nos cuesta trabajo lidiar con la diferencia? Y eso, se habla mucho de eso, por ejemplo, con la, con la, con el asunto de la comunidad LGTTV y CUAMP. Creo que Lalo, pero no se da solamente ahí. Ahí es muy evidente. En la gente homofóbica es muy evidente cómo les cuesta la diferencia. Si ni es con ellos. Entonces yo les digo, bueno, ¿y a ti qué si no es contigo? O sea, ¿por qué te molesta que el Señor sea homosexual si ni quiere contigo o si no tiene mal gusto? O sea, ¿por qué estás tan ofendido? ¿Por qué es diferente? Eso es más obvio ahí, pero también lo es cuando hablamos de hombres y mujeres. Cuando es que en todas las discusiones, por ejemplo, de género, es que somos iguales. Y yo siempre digo, no es cierto, por supuesto que no somos iguales. Pero no quiere decir que yo considere que no debamos tener los mismos derechos, que no, no. Lo que quiero decir es que tengo derecho a ser diferente. Y cuando hablamos de diversidad cultural, peor, porque no se entiende nada. No se entiende, por ejemplo, que hay culturas diferentes, con una cosmovisión diferente, con una manera de entender el mundo diferente, diferente, tan respetable como la de nosotros. Y en el caso, por ejemplo, de las leyes y hablando del pluralismo jurídico, qué difícil es hacerles entender a algunos abogados que hay otras maneras de ordenar el mundo, que hay otras maneras de regirse, que hay otras maneras de entender lo que es legal y que está bien porque les funciona. Ah, no, necio. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el desconocimiento. Creo que tiene mucho que ver con no conocer, con no mirar al otro. ¿No? Se teme lo que no se conoce. Ahorita en las elecciones lo estamos viendo. Yo tengo un amigo que es empresario que siempre cito mucho porque es como mi, es como mi otredad, ¿no? O sea, es mi gran adquisición porque tengo un amigo empresario. Uno, nada más en toda la vida. Pero sus amigos, cuando te hablan y te dicen, es que es terrible porque son súper violentos, es que no has hablado con la gente. O sea, tienen un imaginario, están aterrorizados, de verdad, pero porque no conocen, porque se imaginan así cosas rarísimas. Entonces yo me acuerdo, me acuerdo que en el examen de licenciatura de la doctora Claudia, recuerdo que yo estaba muy molesta porque un abogado, miren, afortunadamente yo soy muy despistada y no me aprendo los nombres porque si no ahorita se los despistaba y quemaba los nombres. Pero recuerdo que un abogado así muy, muy importante, todo el mundo decía, oh, wow, de repente dice, es que hay que ver lo de los derechos indígenas porque yo una vez vi que en Chiapas había un cacique chamula con sus dos esposas. Bueno, yo no quiero decirles en la antropología la barbaridad que este señor dijo. O sea, el concepto cacique, el que diga chamula, el que hable de dos esposas, este señor no está entendiendo nada. O sea, ni se ha parado ahí. Porque si se hubiera parado ahí, sabría que San Juan Chamula es el nombre del pueblo, no del grupo étnico. Si se hubiera parado ahí, sabría que el concepto de cacique no existe. O sea, qué manera de no entender nada y sin embargo, permitirse dar una opinión. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer. En la investigación cualitativa, volviendo a la metodología para que digan, bueno, oye, ¿por qué me va a servir todo esto que estoy diciendo? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando queremos trabajar, hacer trabajo de campo, que es la técnica por excelencia, que utilizamos antropólogos, sociólogos y demás. Lo primero que tenemos que hacer es entender que hay que ir a ver. Porque ese es un error que se comete desde el método tradicional. Ni he ido y ya decidí cuántas entrevistas voy a hacer, cómo voy a llegar y ¡oh sorpresa! Todo está diferente. Lo primero que hay que hacer es lo que nosotros llamamos una visita de prospección, que es ir a ver qué hay. Así de simple. Ir a ver qué hay. Para saber cómo vamos a poder diseñar un método, una estrategia para obtener la información que necesitamos, según los objetivos que tenemos. Me platico de una experiencia. Fuimos a la comunidad mazateca y nos dijeron que hiciéramos limpieza. Entonces sucede que ahí en esa comunidad había unos colorines en el altar. Una compañera de la ENA quería tirar esos colorines. Entonces la comunidad como que se encendió, o sea, se enojó, ¿no? Porque decían, no, es que eso es un rito, ¿no? Es algo sagrado para ellos. Entonces eso es... ¿Una compañera de la ENA? Sí. ¿Qué va para mí, no? La de astrología. Ah, sí, claro. Ya me consolé. Sí, no, claro, es no entender. Pero además, fíjense, no somos tan diferentes. O sea, no somos iguales, pero no somos tan diferentes. Porque después decimos cosas como si fueran así inexplicables, ¿no? Como decir, no sé, se molestan porque les andan quitando las cosas de su altar. O sea, hombre, yo también, si se meten la meta, no molestan. O sea, a veces es un asunto de sentido común y de respeto por las personas que no tenemos. Entender, si tú te metes a una iglesia y dices, a ver, vengase, escapulario que está aquí, ¿verdad? No les va a caer bien a los de iglesias, ¿no? Yo tengo una pregunta, doctora, en el proceso de producción de investigación científica, cuando estamos hablando de cómo lograr para no homologar o, en su caso, homogeneizar cuestiones que son diferentes, cuando estamos en una investigación, ¿cómo es posible desapegarnos de ese criterio o de ese constructo histórico que ya tenemos planteado? Por ejemplo, no podemos hablar, hablo, por ejemplo, de la Constitución, hablamos de pobres indígenas. Pero esa es una situación general, esa es una Constitución. Ahora bien, una investigación, ¿a partir de qué criterio o de qué manera para hacerlo de una forma diferente o alternativa para evitar este tipo de conceptualizaciones erróneas que usted nos comenta? O sea, ¿ustedes que nos están tratando de cómo? Hay un concepto que nosotros utilizamos, que llamamos términos émicos, así se llaman, que es cómo se nombran a sí mismos, y cómo nombran las cosas en cada lugar, en cada espacio. Porque el mundo lo vivimos a partir de nombrarlo. Entonces, así como nosotros decimos, pues los indígenas, en cada lugar te vas a encontrar cómo se llaman ellos. Las cosas tienen sus nombres, pero a partir de ellos. Entonces, nosotros sí optamos por permitir que las cosas sean nombradas a partir de lo diverso. Ahora, sin embargo, para hacer algo como una Constitución es muy complicado. Yo pienso que el problema no es utilizar el concepto de pueblos indígenas, sino el no entender que ese concepto está englobando a un montón de grupos diferentes. O sea, el problema no es tanto que esté escrito así. Creo que hay que definirlo diferente. O sea, creo que habría que trabajar el significado, y creo que habría, en cada investigación, que poner cómo lo estamos entendiendo, desde dónde lo estamos entendiendo, y por qué lo usamos. Y usarlo solo cuando es indispensable usarlo. ¿Sí me explico? Cuando tienes manera de usarlo, de usar otros términos locales, émicos, ¿por qué no usarlos? ¿Me estoy explicando o no? O sea, si tú haces una investigación, por ejemplo, en alguna localidad con población rarambre, ¿por qué hablas en tu investigación de pueblos indígenas? Si tu investigación se está desarrollando sobre y en una comunidad rarambre. ¿Sí o no? Ahora, si vas a citar la Constitución y dice pueblos indígenas, bueno, sí, porque la Constitución dice pueblos indígenas, pero tu investigación no tiene por qué estar acudiendo al concepto de pueblos indígenas cuando tienes otra manera de resolverlo. O sea, sería la argumentación a partir de no los criterios institucionales. Exacto. Te voy a decir, ahorita vemos, ya sé para dónde. Hay una… esa pregunta es perfecta. ¿Cómo le hacemos para no meter nuestra parte, no incidir con nuestra propia cosmovisión, con nuestra propia cultura, con nuestra propia formación y demás? No es que no creamos incidir, porque eso sería buscar otra vez la objetividad. Hay que hacer una cosa diferente. Nosotros no pretendemos producir conocimiento objetivo, pretendemos producir conocimiento descentrado, étnica y culturalmente. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para que nosotros podamos producir conocimiento descentrado, étnica y culturalmente, yo tengo que poner entre paréntesis mi propia cultura. Poner entre paréntesis no es eliminar mi cultura, porque no puedo eliminar mi cultura. Eso también es un delirio, que se da más o menos como en los primeros semestres de la ENA, en donde nos ponemos todo el asunto y de repente ya nos creemos parte de una comunidad que no nos considera parte de ellos. Entonces, también esa parte hay que respetarla. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo en primer semestre de la ENA, por supuesto que sí, me ponía las faldas, los enredos, los huipiles y todo. Mi gran desgracia es que soy rubia y parezco gringa de tecostal. Entonces, no estaba padre. Porque acá va siendo una caricatura. Una cosa es respetar y apreciar y otra cosa es andarle jugando al apropiarse de lo que no me pertenece. Entonces, ¿cómo pongo entre paréntesis mi cultura? ¿O qué parte de mi cultura es la que yo tengo que poner entre paréntesis para acercarme a otras realidades culturales? Sea yo antropóloga o sea yo abogada. O sea, si a mí me interesa conocer otra realidad cultural con el objetivo que sea, yo voy a tener que poner entre paréntesis una parte de mi cultura. ¿Qué parte de mi cultura? Mis prejuicios. Todos tenemos prejuicios en el sentido de juicios previos. ¿Por qué tenemos prejuicios? Porque nuestro cerebro, y eso está comprobado, nuestra mente, pues, no puede lidiar con el vacío. Por eso a mí cuando me dicen, ay, si pon la mente en blanco, no es cierto. O sea, eso no existe. Cuando tú le dices, pon la mente en blanco, piensa blanco, 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 ¿no? O pon el color blanco. O sea, no existe el vacío. Nosotros no sabemos, no podemos lidiar con el vacío. Existencialmente no podemos lidiar con el vacío. Incluso hay personas que tienen un, de verdad, que tienen un, no sé si es síndrome, ¿qué? Mi pareja tiene eso. Si tú lo pones a pensar en el universo, le dan náuseas y se pone súper mal y demás, ¿no? Porque pensar en la inmensidad, pensar en el vacío, es algo muy, no sé, le afecta. Hay gente a la que le afecta eso, ¿no? En general, lo que hacemos nosotros es abstraerlo, ¿no? O sea, nosotros pensamos universo y decimos, ay, qué bonito, pero porque pensamos limitadamente, ¿no? Si lo habiéramos más, no podríamos. Entonces, cuando sucede algo, lo normal o lo frecuente, digamos, lo que acaba sucediendo, es que elaboremos un juicio previo, una explicación temporal de lo que acaba de pasar. Porque no podríamos vivir sin eso. ¿Cuál es la desgracia? Que no la hacemos, que no la dejamos temporal. Tendría que ser temporal, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahorita nosotros saliéramos al receso y viéramos una cosa extraña en el cielo, inmediatamente elaboraríamos una explicación. O sea, no hay nadie que dijera, no, no sé qué es, ni me interesa hacer, ni voy a pensar en eso. No es cierto. Todos dirían, es un plaquillo volador, es un objeto no identificado, es un brillo de la luz, es un, ¿no?, lo que se les ocurra para ocupar ese espacio. Ahora, ¿cuál es el problema de los prejuicios? Cuando no los dejamos temporales, cuando los confundimos con verdades absolutas. Es normal tener un juicio previo, si yo no conozco algo, ¿no? Y ese juicio previo lo voy a tener a partir de quién soy, de cómo me han educado, de lo que he leído, de lo que me han dicho, ¿no? El problema es quedarnos con el prejuicio. ¿Cómo no nos quedamos con el prejuicio? A partir del conocimiento. Por eso conocer es tan importante. Porque cuando tú te acercas al otro, entonces lo que tú pensabas a lo mejor no es cierto. Y eso es verdad para todos. Y esto tiene que ver, se los digo así como paréntesis, tiene que ver con la violencia. Una buena parte de la violencia tiene que ver con el miedo a lo desconocido. Si nosotros nos permitimos acercarnos y conocer, difícilmente vamos a violentar a quien conocemos. Difícilmente vamos a violentar porque ya no nos va a dar tanto miedo. Pero lo desconocido asusta. Y la gente tiende así a ponerle etiqueta y agredir, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Cuál es el trabajo? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los antropólogos, se supone? Nosotros, por ejemplo, ahora en las elecciones, tendríamos que decir, a ver, ¿qué me causa prejuicio? A mí, por ejemplo, me causan un prejuicio terrible los panistas. De verdad, les tengo prejuicio. En serio, lo confieso, abiertamente. Me cuesta mucho. Pero yo estoy segura que parte del prejuicio cambiaría con el conocimiento. Parte. No estoy diciendo que me llevaría a subir acá, ¿eh? Uno tiene límites. Pero sí parte en el sentido de las generalizaciones. Cuando uno dice los panistas, no son todos los panistas. Aunque a mí me cueste aceptarlos. Debe haber alguno bueno. Porque las generalizaciones son muy injustas. Y todos, todos, no. Los panistas, no. Eso les digo a mis alumnos, fíjense. Eso les digo a mis alumnos. Es muy fácil acercarse al diferente que nos gusta. Es muy fácil acercarse al diferente que nos gusta. Y está padre. Bueno, pero como antropólogo, la prueba de juego es acércate al que no te gusta. No para quererlo, ¿eh? No para defender, no para justificar, sino para conocer. Lo difícil para un antropólogo en la ENA, lo difícil no es aceptar a cualquier persona de un grupo, de un pueblo originario que llega. No, no llega y nosotros encantamos. Lo difícil no es aceptar que unos lleguen con rebos o con huipil, con lo que quieran. Bueno, el sombrero, en la cabeza, lo que quieran. Es una escuela súper abierta. Eso está padrísimo. Pero cuidado, llegue uno trajeado, ¿eh? Porque los empezamos a poner así como raros. Y a pesar de que decimos que aceptamos la diferencia, cuando nos llega así uno muy perfumado, muy arreglado, como que decimos, no, pues qué onda, ¿no? Que se ve como de la náhuac. Ya no nos está gustando. O sea, es imposible no tener prejuicios. Mi invitación no es a que nos volvamos unos santos y ya queramos a los panistas. Más bien, lo que trato de decirles es, cuando se trata de investigar, sí tenemos que poner entre paréntesis nuestros perjuicios. Es decir, sí tenemos que estar abiertos a la posibilidad de no tener razón sobre lo que pensamos. Ahora, eso no quiere decir que no voy a tener razón al final. Me refiero, yo no me voy a ir a acercar a los panistas ahorita porque no estoy haciendo un estudio sobre el tema. Y tampoco soy tan buena, ¿no? Pero si yo quisiera hacer un estudio sobre el tema, si yo quisiera, por ejemplo, hacer un estudio sobre cómo se forman las juventudes panistas, porque deben de saber que los cuadros del voto duro panista se forman desde los 14 años. Si yo quisiera comprender ese proceso, que déjenme decirles que no está mal comprenderlo, está bien, hay que hacerlo, porque entender las cosas también nos ayuda a defendernos. Y ese es otro prejuicio que hemos tenido. O sea, lo que no me gusta no lo estudio, pues muy mal, porque justamente para cambiarlo hay que conocerlo. Entonces, si yo ahorita dijera, voy a hacer un estudio sobre cómo se forman las juventudes panistas, yo tengo que estar dispuesta a aceptar la posibilidad de que ciertas cosas que yo creo como juicio previo, no sean ciertas, no son como yo las creo. ¿Para qué? Para que haya investigación. Porque si yo parto del principio de que todos son unas ratas inmundas, está bien que yo no quiera ser objetiva, pero tampoco es investigación ir a decir que son unas ratas inmundas. O sea, yo tengo que partir de la posibilidad de que puedo encontrar algo diferente a lo que yo creo. y a lo mejor lo que encuentro es peor de lo que yo creía. A lo mejor es mejor. A lo mejor es distinto. Casi siempre lo que pasa es que algunas cosas son mejores y otras cosas son peores, según mi propia evaluación. pero eso pasa en todas partes. Entonces, sí hay una actitud de querer conocer. Y para querer conocer hay que entender que nuestras ideas no son las únicas, no necesariamente son las mejores, no necesariamente son ciertas para otros contextos. Y por tanto, yo voy a escuchar, a mirar, a observar, a interactuar, a que me cuenten, a que me digan. Parece una cosa de sentido común, pero la verdad es que cuando se hace trabajo de campo no suele irse con esa actitud. Van a trabajo de campo y llegan, por ejemplo, con las entrevistas. Y parece, perdón, interrogatorio de la PGR. O sea, a la gente, de la nada. O sea, llegas y te pepenas a ti primero que va pasando y lo conoces. Y ya, oiga señora, le voy a hacer una entrevista pequeñita de 200 preguntas. En su casa, con su café y con su pan. Y me puedo quedar porque hace mis otras... No, o sea, es brutal, de veras es brutal. La falta de sentido común y de respeto. O sea, ¿por qué creemos que nosotros podemos llegar a quedarnos a la casa de las personas en los pueblos? Así. Digo, es cierto que muchas veces no reciben, pero hombre, deberíamos preguntar primero, ¿no? ¿por qué hacemos como doble rasero? Entonces, habría que ir y primero, por eso les decía, la primera fase es la de prospección. Porque lo primero que hay que hacer es ir a ver si hay algo distinto a lo que yo estoy imaginando. Hagan la prueba en su vida cotidiana. Métanse a un lugar que nunca se han metido, del que tengan una idea, prejuiciado. ¿Quién hay un table en mujeres? ¿Quién hay un table? ¡Ay, ninguna! Ya me ando aquí exhibiendo cadena nacional. Pero es que yo soy antropóloga y que... ¿Puedo compartir una experiencia? Sí, claro. Soy de la... de Ruto Madero. Vivo en Eduardo Morina y hubo algo llamado... Ahorita que está chiquil de calidad, está lo de Memorial News Divine y... Ajá. Pues era un lugar que yo lo tenía muy prejuiciado. Sabía que era un bar de maramuera. Yo tenía miles de ideas. Tenía una idea de los reguetoneros, así, escoria de la humanidad. ¿No? Un día, por las aires del destino me invitan a ir a... Y yo iba ahí. Vamos, mis amigos de toda la infancia. Y yo, bueno, vamos, total. Yo tenía como 18 o 20 años. Y... Paso. Y efectivamente, había unas jaulas, chavas encuerdas ahí arriba, chavos ahí deschegándole todo entre ellos. O sea, literal. Ahí yo pensaba que era una discuación. ¿De veras? Lo que yo sabía de ese centro de ese lugar era... No era ni prejuicio ni nada y la cultura vegetariana. ¿Ok? Nada más que yo tenía esa idea de que el hombre maltrataba a la mujer y la mujer pues era la... Pero no, cuando entro en YS Divine y veo la convivencia, la mujer entraba dentro del pacto. La mujer era la empoderada. a ella, las mujeres de ese antro de ese par. Creo que te estás metiendo... Es muy difícil lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Es muy difícil. Porque las chavas gozaban del momento y estaban en su fiesta. Era su movimiento. Creo que te estás metiendo en los problemas. No, no, no. Yo ya advertí. Yo también en mi anécdota. Ah, sí, 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 sí. Porque yo tenía esa idea de los reggaetoneros, ¿no? Que en Panacal lo van a la mujer y a lo mejor son las mujeres víctimas de la coerción cultural y habrá que ver. Yo lo que vi es que el reggaetonero promedio era muy honesto, mucho más que muchas amistades que he tenido que llegaban prometían flores, rosas, a las dos semanas le ponían el cuerno a la pareja, o sea, eran atropellos más brutales porque era la confianza de tu pareja. Y estos reggaetoneros pues no decían yo vengo con ropa y soy feliz y las mujeres yo vengo con ropa y también soy feliz. Entonces, ese diálogo que sí se daba entre ellos pues mis amigos que buscaban una relación sexo o lo que sea, pues no eran ni lo honestos para decirle a sus parejas solo quiero coger y evitemos los demás, ¿no? Pero eso no lo hace ningún género musical. No lo sé, lo que yo comparto es esa anécdota porque a mí me marcó mucho porque en ese aspecto dije estos chavos que son honestos con su sexualidad pues si bien pasan por encima de la mujer la mujer está al tanto de ese acuerdo social o sea, están empoderadas en esa situación muy distinto a lo que pasó con esas amistades que he tenido que dicen voy a ser bien te voy a cuidar y a los cinco minutos se sacan la otra los mensajes del whatsapp donde quedó la fidelidad donde se ve la mujer son para buscar una relación por eso pero yo lo que a ver yo te digo la amistad es que buscaron sus parejas en bibliotecas en bailongos y lugares culturales ¿no? en lugares culturales como teatro o bibliotecas vamos al receso y al regresar hablamos de cómo un prejuicio lo volvemos juicio para responder su esa idea